Esta imagen de Paulino Rivero, Román Rodríguez y Enrique Pérez Parrilla, unidos bajo una causa común, tumbar la ley del suelo, tiene para el presidente del Cabildo Insular, Pedro Sánchez, una sola lectura. La política hace sorprendentes e incoherentes compañeros de viaje cuando les une un objetivo, yo creo que fundamentalmente político, y lo tengo que decir. Sánchez, más allá de valorar si Rivero ha podido girar tanto a la izquierda que pueda abandonar Coalición Canaria, prefiere hacer un anuncio. Sí anuncio que en la próxima sesión de la Reserva habrá el primer debate que tenga lugar por parte tanto de promotores como de detractores de esta ley, porque hasta la fecha no ha habido más que exposiciones de una u otra parte. El presidente del Cabildo, que acudió como público a la conferencia organizada por la Fundación César Manrique, donde los tres ponentes eran contrarios a la norma y no aceptaron intervenciones de los asistentes, considera que es importante un debate más plural y menos sectario. No ha habido un debate real y creo que esto podrá servir para desmontar muchas de las gratuitas afirmaciones sobre las consecuencias que atribuyen negativas, digo, a esta ley, que yo creo no van a tener lugar porque los objetivos que se plantean de conservación del territorio y sostenibilidad son precisamente los que creo que esta ley va a permitir alcanzar y no todo lo contrario. A las puertas del debate parlamentario, San Gines espera que la norma sea mejorada a través de las distintas enmiendas.